Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ferran, vengo de la asociación Sin Ánimo de Lucro Webmaster Sin Fronteras. En primer lugar, dar las gracias a Campus Party por darnos la oportunidad de hacer nuestra presentación aquí, al equipo de Futura que nos ha apoyado. Para nosotros es muy importante estar aquí, no solo para presentaros, sino para establecer contacto con gente de otros países que están haciendo proyectos similares al nuestro. Nuestro proyecto es un proyecto de formación ocupacional e inserción laboral para unos jóvenes de un orfanato. Actualmente estamos trabajando en Perú, llevamos un año y un mes, y nuestra intención es, si conseguimos colaboración, escalar a otros países y colaborar con más orfanatos. ¿Alguien sabe lo que es un webmaster? Un webmaster es aquella persona que se dedica a mantener una página web, aportando contenidos. Un blogger sería lo más parecido a un webmaster de una página web. Entonces, la idea que tenemos es aprovechar las nuevas tecnologías, y en concreto Internet, para acercar un mercado laboral a aquellos sectores más desfavorecidos. En concreto, jóvenes adolescentes con escasos recursos económicos. El proyecto sería formación ocupacional e inserción laboral. Nos ocupamos no solo de formarles en lo que es el mantenimiento de páginas web y trabajar por Internet, sino buscar empresas que les den un trabajo, con el que al mismo tiempo se formen. Actualmente estamos trabajando en Perú, pero en principio es un proyecto que se pensó para África, en concreto para Guinea Ecuatorial, aprovechando que fue colonia española y que también hablan el español. Debido a problemas políticos e inestabilidad del país, la humedad que, bueno, a unos problemas lo desechamos y finalmente lo hicimos en Perú. Gracias a la colaboración de mi compañera, Pepi, ella es enfermera, hace cinco años estuvo en un proyecto sociosanitario en Perú, en Trujillo. Ella colaboró con un orfanato y le plantearon la problemática de los niños que habían recogido a la calle, bien de maltratos familiares o de prostitución infantil. Esos chicos que les habían dado un hogar, una nueva familia, les habían pagado una educación, el problema que tenían es que cuando cumplían 18 años, legalmente no podían continuar en el orfanato. Entonces, hace cinco años nos comentaron esa problemática y el proyecto lo que pretende es dar una salida laboral a esos chicos. Pues bien, finalmente conseguimos viajar a Perú, contratar una pequeña oficina, comprar computadoras. Contratamos a Pedro, que es el que aparece en el medio, es el profesor de inglés que da apoyo en el tema de inglés. Entonces, Miquela es una chica italiana que es la directora de contenidos que les ayudaba a revisar el trabajo que ellos hacían de cara a las empresas. Esta es Karina, una de nuestras chicas. La veis en su puesto de trabajo. Está contenta, ¿no? Y bueno, el motor de la ONG, ya os digo, es sin ánimo de lucro. Contamos con la ayuda de voluntarios de España. La ONG, los fundadores son españoles y estamos trabajando en Perú. Entonces, de vez en cuando vienen voluntarios como Laura y Mireia. Ellas son estudiantes de educación especial. Hicieron un proyecto de motivación para los muchachos, ¿no? Porque no solo para que aprendan un trabajo, sino para que se pongan las pilas y realmente sean competitivos. Porque la intención es de formarles uno o dos años para que ellos se introduzcan al mercado laboral real, ¿no? Aquí tenemos a mi derecha, Carmen. Ella es la directora del orfanato con el que colaboramos. Mireia y Laura han sido nuestras dos primeras voluntarias. Y luego está Susi. Ella es portuguesa. Es peruana, pero nos ayuda con el tema de portugués. Porque estamos preparando una plataforma para hacer algo en Brasil. O sea, todo es un poco... Estamos creando un modelo de trabajo, pero nuestra intención es escalarlo a otros países donde sabemos que hay también necesidades, ¿no? Y bueno, la verdad es que me han pedido que explicar en 10 minutos, quizás. He sido un poquito corto. W, W... No, no, no.